Todo el mundo sabe que la ubicación de nuestro estado es envidiable y ahora dicen que es atractivo para hacer negocios también. Hoy con la fuerza de todos, logramos traer a 27 empresas para 7 municipios. Además hospedamos a más de 2 millones de turistas y fuimos anfitriones de importantes congresos y convenciones. ¡Con la fuerza de todos! Cuarto Informe Ciudadano